Una amiga te presentó, yo te vi, me encantaste, nos fuimos a bailar, no es que ni nada estaba, ninguna buena vocación, pero no sé lo mejor. No tengo la posibilidad, no tengo la posibilidad, si mi vida tuviera, voy a seguir aquí en el mes, me empecemos a reír, me empecemos a reír, me empecemos a reír, me empecemos a reír, me insulto, nos revuelvo, en razón, es que es una razón, no tengo la posibilidad, si mi vida tuviera, voy a seguir aquí en el mes, me empecemos a reír, 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 me empecemos a reír Gracias por ver el video.